3, 2, 1, ladies, señores de Menis, muy buenas tardes, sean bienvenidos a mi canal, su canal Menis Frevences en este lunes 21 de enero del año 2019, digo buenas tardes porque ya son las 5 de la tarde, nuevamente grabando esto un poquito tarde, pero espero que estén muy bien, como la pasaron el fin de semana? espero haya sido productivo, hayan descansado o hayan podido hacer cosas en su casa que a veces tienen que dejar para cuando tienen un día de descanso, pero si no, que bueno que pudieron descansar, ojalá que eso hubieran podido hacer y espero que lo hayan hecho volviendo excelente el día de hoy quiero enviar un saludo para un suscriptor que ha estado comentando mucho últimamente en los videos y el es Héctor Morales, que sigue el canal desde Nuevo Morelos, Tamaulipas, un pequeño poblado, una pequeña población que está muy cerca de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, ya estuve por ahí viendo en Google y es un lugar muy bonito en cuanto a vegetación, es un lugar muy mexicano, muy así como los pueblitos de antes, pero estoy seguro que es una belleza de pueblo vivir por ahí así que Héctor, gracias por sintonizar, gracias por comentar y siga el pendiente de más videos en tu canal, many fragrances, muchas gracias y el día de hoy déjenme decirles que la fragancia ganadora, la que ganó las encuestas y que fue con 394 votos, ganó Salvatore Ferragamo Huomo con un 46%, seguido, no tan seguido, no tan cerquita de Armani Cold Profumo con un 29%, de ahí Tom For Noir Extreme, Descent Story, 24 Gold y por último Remy Latour Cigar así que la ganadora fue Salvatore Ferragamo Huomo y por ahí recibí un comentario el día de hoy que me dijeron que por qué estaba repitiendo las fragancias, que no salgo de las mismas le estoy dando oportunidad a que tarde o temprano salgan las fragancias que les he puesto, sé que a muchos de ustedes les gusta una u otra que no gana, no todo el mundo vota pero estoy esperando que salgan, tarde o temprano voy a hacer la reseña de todas al final de cuentas, pero estoy tratando de meter y campechanear ahí las fragancias para ver si salen no el día que ustedes quisieron, pero a lo mejor sale un día después, entonces por ahí voy a estar metiendo todavía más fragancias tengo muchas más, muchísimas más que puedo meter a votación y es lo que voy a hacer entonces la fragancia ganadora del día de hoy como les decía fue esta de Salvatore Ferragamo Huomo una fragancia que mucha gente conoce, que mucha gente probablemente no tiene o quiere tener pero déjenme ponerle un poquito más, ya se acabó el día pero no me importa y esta es una fragancia que déjenme decirles que fue creada por Alberto Morillas ya saben quién es Alberto Morillas así que no le voy a decir más y por Aurelien Wichard que también ha hablado de él en algunos otros videos es una colaboración entre estos dos perfumistas para crear esa fragancia Alberto Morillas ya saben que tiene una y muchísimas más fragancias en su haber pero Aurelien Wichard me llamó la atención porque es el que hizo esta riquísima fragancia de Isemiyake uno de mis diseñadores favoritos, Isemiyake Leomayur Disei es la fragancia que hizo este perfumista y pues es una garantía de calidad y una garantía de que esta fragancia de Isemiyake es un éxito esta fragancia salió al mercado en el año 2016, en septiembre del 2016 y cuenta con las notas de Tonka, Ambroxan, Cardamomo, Pimienta, Flor de Naranjo, Madera de Cachemira, Sándalo y por ahí un cítrico en el fondo que es bergamota pero la nota que hace riquísima y le da una distinción a esta fragancia es la nota de ese postre italiano que se llama tiramisú yo la verdad únicamente conozco de nombre ese postre tiramisú nunca lo he probado, no creo, no recuerdo yo haberlo probado ni conocerlo en persona vamos a decir pero este dicen los que saben que es un postre muy rico que tiene inclusive una mezcla de crema y una mezcla de como hasta de notas de café o café inclusive y ya lo creo porque esa fragancia huele exactamente y riquísimamente y muy bien tiene un tono bastante gourmand si así como huele esta fragancia sabe ese postre pues ya me imagino que debe estar riquísimo, riquísimo sé que a lo mejor es parecido a algunos otros postres que he probado pero en sí tiramisú no creo que lo haya probado y a qué huele esta fragancia entonces con todas estas notas déjenme decirles que honestamente es una fragancia que me gusta pero no me, aunque pueden ver que tiene bastante gusto esta fragancia pero está bien por la cantidad de esprayazos que yo me pongo como saben yo no mido mucho la cantidad de esprayazos entonces no la he usado más de unas 10 veces estoy seguro que esta fragancia no la he usado más de 10 veces pero si me he puesto bastante cada vez que me la aplico porque está muy rico el aroma pero como les digo es una fragancia que me gusta estoy a un paso de que me encante porque creo yo que hay mejores fragancias gourmand y esta aunque es riquísima déjenme platicarles que siento que es muy similar a todas estas que hay y que inclusive algunas salieron por ahí por ese mismo 2016 a mediados o casi a fines y una de ellas es esta de Armani Code Profumo también la de One Million Privé que ya la presenté también Don't For Noir Extreme que no la he presentado, no ha podido salir y inclusive me da algo así como Givenchy Pie o sea tiene por ahí todas esas notas muy similares que al final de cuentas a mí me da una vibra esta de Salvatore Ferragamo Uomo a alguna de ellas no estoy diciendo que sean igualitas pero tiene ese toque, esa aura dulce con tonka, cardamomo que es lo que hacen esas fragancias probablemente tenga una nota que por ahí le da alguna diferencia a estas fragancias pero vienen terminando con un toque muy similar esta fragancia de Salvatore Ferragamo Uomo me gusta mucho en su salida es una fragancia que tiene una salida muy rica y como les digo es gourmand 100% en cuanto tú la olfateas te da esas ganas de comerte esta fragancia pero con el paso del tiempo con el paso de las horas creo que se va sentando de una manera ya más dulce que no puedes distinguir creo yo y te puede dar igual que sea tonka que sea cardamomo tú al final de cuentas lo sientes algo dulce que inclusive me atrevo a decir que pudiera sentirse hasta como un one million en un momento dado sentirse, sentirse en cuanto a la percepción que te da a ti el olfato sin embargo no estoy diciendo que sean iguales honestamente a mí hoy que la volví a probar el tiempo que me dio fue de unas 3-4 horas cuando mucho de proyección y de duración me ha decepcionado un poco porque yo recuerdo que me había dado un poco más de duración probablemente sea como está el clima del día de hoy que no está del todo frío pero si está ventoso afuera y que tiene que ver el viento pues probablemente se disipe un poco más rápido la fragancia o ese aroma que debería quedarse estático en un lado creo que se esparce a lo mejor entonces siento que no me dio el tiempo que debería yo siento que fueron como 7 horas cuando mucho 6-7 horas que lastimosamente es muy malo para esta fragancia que debería tener una mejor proyección y duración y que yo recuerdo que si me había dado mejores tiempos de las últimas veces que la había utilizado esta es una fragancia que todavía no es barata anda alrededor de 50 dólares en Amazon.com y yo por aquí abajo le voy a poner el link como siempre para que lo chequen pero yo verifique y anda entre un rango de entre los 49 a 54, 55 dólares por esta medida de 3.4 onzas y es una fragancia que yo compré en la perfumería de la tienda departamental Liverpool aquí en mi ciudad Mexicali que para los que viven en México saben que esa tienda Liverpool es pues medio selecta y medio cara y la perfumería de repente no es tan barata como pudiera esperar pero como les digo esta fragancia yo la compré a los meses que había salido y la vi, me gustó, la olfateé y en ese momento dije me la llevo entonces estoy seguro que pagué cerca de 2 mil pesos si es que no, 2 mil pesos pasaditos por esta fragancia allá por diciembre del año 2016 pero no me arrepiento como les digo es una que no me encanta no me encanta, es igual pero es muy buena y créanme que estoy muy a gusto con tener esta fragancia en mi colección en cuanto a las edades creo yo que por esa nota que tiene muy dulce pudiera llegar a ser una fragancia que puede utilizarse de los 18 años hasta arriba hasta gente de 45, 50 años como yo sin ningún problema una que pudiera tener un toque algo unisex la nota dulce de tiramisú creo que pudiera quedarle bien a cualquier mujer así que no tengas ningún miedo de utilizarla si eres mujer pruébala y a lo mejor es algo que te gusta pero tú como gentleman y que eres esta fragancia tú le vas a dar el deporte siendo una fragancia dulce tú la vas a transformar en algo que va a hacer que te veas bastante elegante es una fragancia que creo yo que queda muy bien en oficinas sin ningún problema una que puedes usar a diario en este tiempo de frío sin ningún problema y una que vas a guardar ya que termine el frío porque en tiempo de calor no veo que sea utilizada no la veo siendo utilizada para nada yo no la he usado en ninguna ocasión en tiempo de calor por eso le digo tiene este uso que ven por aquí sin embargo es un uso que le he dado en tiempo de invierno así que una fragancia formal semi formal y algo casual en una noche casual con una chamarra algún jeans algún Levi's y alguna cena romántica alguna es una fragancia de conquista créanme creo que sin duda esta puede llegar a ser que tu chica también se enamore porque ese aroma dulce la va de veras a hipnotizar te va a querer devorar totalmente y la vas a volver loca 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 ni modo lo tuve que decir para los que ven los comentarios ya saben a que me refiero esta es una fragancia que yo realmente te la recomiendo una fragancia que créanme que vale la pena cada centavo que pagas por ella si pagas 50 dólares si pagas 2000 pesos ahorita creo que todavía vale la pena pagarlos una que no encuentras en las tiendas de descuento mas sin embargo si la ves por ahí en una versión un poco mas pequeña no dudes en comprarla y en resumen una fragancia gourmand una fragancia muy buena por utilizarse casual semiformal y formal en día o noche en tiempo de frio una que pudiera llegar a ser unisex y una que esta totalmente deliciosa salvatore farragamo uomo una que no debes de perderte y una recomendación de tu amigo many de many fragrances no te pierdas esta fragancia aunque como les digo a mi no me no me vuelve loco pero estoy a un paso de que me vuelva loco así que tomen mi consejo y consiganla así es que pueden salvatore farragamo uomo mi fragancia del día de hoy gentlemen gracias por estar aquí en este inicio de semana en este lunes no se pierdan los demás videos de esta serie de lunes a viernes y cualquier otro video que se me ocurra por ahí en la semana ya podrán verlo aquí en mi canal tengo por ahí pendiente un en vivo que pretendo hacer esta semana así que sigan al pendiente y los espero sigan sintonizando cuídense mucho métanle duro porque apenas ven iniciando la semana para que lleguen de aquí el viernes con toda la actitud así que pásenla bien muy buenas noches para todos aquellos que ya casi se van a dormir y nos vemos el día de mañana en otro video adiós chau